Estudo de grabaciones Coritaki Vamos Marquito Naveda Con el conjunto Rico Pachán En una tarde, tarde tesoros En una tarde, tarde tesoros Domina Irata, yo te he conducido Anta Domina, yo te he conducido Esos tus ojos y tu sonrisa Esos tus ojos y tu sonrisa Son los culpables para estar llorando Son los culpables para estar sufriendo Y con cariño para la ganadería López En Cacinchiva Esos tus ojos y tu sonrisa Esos tus ojos y tu sonrisa Son los culpables para estar llorando Son los culpables para estar sufriendo Paso el tiempo en este mundo Paso el tiempo en este mundo Sin darme cuenta Estás muy dentro Estás muy dentro De mi corazón Pero ya está muy dentro Está bien Y con cariño Estoy muy dentro De mi corazón Te lo sé Con cariño Gracias.